La mayoría de las personas siempre estamos trabajando y nunca tenemos tiempo de hacer ejercicio. Es por eso que hoy decidimos hacer ejercicio en la oficina. No te preocupes, si no tienes superpoderes mágicos como nosotros, lo puedes hacer con tu ropa habitual. Comenzamos. No te preocupes, si no tienes superpoderes. No te preocupes, si no tienes superpoderes mágicos como nosotros, lo puedes hacer con tu ropa habitual. Yo soy Zela, yo soy Karen y estos son los resultados de los ejercicios en la oficina.